El Jardín Botánico Es un pantallazo que en un solo lugar tenemos todo, así que eso es muy interesante. Somos un grupo de paisajistas de la Argentina y que también tenemos un botánico, pero bueno, vemos las diferencias climáticas con nuestro país y la verdad que es muy interesante todo lo que vemos. Nosotros organizamos viajes de jardinería, tres o cuatro por año, son viajes solidarios que aportamos entre todas las que viajamos para distintas fundaciones. Tratamos de conocer bien el lugar, o sea, la gente, las plantas, la cultura, la historia, todo nos interesa. Que nos han recibido tan, tan bien, la gente tan amable y la verdad que venir acá ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias.